Ya, entonces el objetivo de esta semana es conocer y aplicar los modales, ya, son los verbos modales. Próxima evaluación entonces es el 6 de diciembre. Ya, los modos propios entonces tenemos una lista, estos son solamente algunos de los que existen, al menos como los más conocidos o los que usted va a encontrar más frecuentemente textos, en instrucciones, o en las películas también. Estos son como los más conocidos. De estos nosotros solamente vamos a trabajar con 6, ya, que serían can, could, will, would, must y should. Ya. Acá abajo, donde decimos las características en español, son definiciones generales sobre todos estos modales, ya, no se trata de ninguno en específico, sino que son características que comparten ellos. Como por ejemplo, la número 1, que no sé cómo jugar, ya, no tengo que agregar un verbo pasado, ni un verbo con ing, no. Por eso la número 2, dice, modifican a otros verbos, por lo que después de un modal verb, siempre hay un verbo en su forma infinitiva, sin el to. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar cualquiera de estos modal verbs, y el siguiente verbo tiene que ir en infinitivo. Sin el to, sin el que, sin ese perro pasado, ni nada. Como por ejemplo, I should go to the top. Ya, acá tengo otro verbo modal, pero tengo este verbo también en infinitivo. Ya, cada vez que aparezca el to, usted al costado, el verbo tiene que ir siempre en infinitivo, pero en este caso, no es necesario. ¿Ya? Al utilizar entonces un modal verb, usted nunca, nunca, jamás, tiene que hacer esto. Por ejemplo, este mismo ejercicio de al verbo. Eso, no debe existir nunca en una oración. Si yo voy a ocupar un verbo modal. ¿Ya? De eso se trata esta definición. Número tres. Expresan habilidad, necesidad, disposición, hacer algo, ¿cierto? O obligación. Un deber real. La número cuatro dice, la forma negativa o interrogativa de un modo al verb, no, o grande, no, necesita de un auxiliar. Ya que el verbo en cuestión es usado para esos fines. Ya, ese verbo significa el verbo modal que estamos utilizando. Por ejemplo, ocupo cualquiera de esos que lo puedo dejar en forma negativa. I wouldn't, I couldn't, I can't. ¿Ya? Agrego el not, o la, el apóstrofe ahí con la N y la T. Luego tenemos preguntas. Can you try? Could you open the window, please? Y aquí no utilizamos ninguna auxiliar, más que los verbos modales. ¿Ya? Por eso abajo puse mistake. ¿Cuál sería el error aquí en una prueba? Por ejemplo. I don't, can, swim. ¿Ya? ¿Qué pasa? Han mezclado en las pruebas tiempos verbales que no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, podría pasar que en una prueba ustedes mezclaran esto, sí, pero no lo deben hacer porque está mal. No es necesario. Ocupo el mismo modal verb para negar. Ocupo el mismo modal verb para hacer una pregunta. Aquí también. Did, could you open the window? No tiene que existir el auxiliar si estoy ocupando un modal verb. En este caso podríamos decir que esos verbos modales de ahí serían nuestros auxiliares para hacer negaciones, preguntas y afirmaciones. ¿Ya? No necesitan de otra cosa que no sea el modal verb que van a utilizar. ¿Dudas con respecto a eso? Esas son características generales de todos los que están allá. Ahora vamos a definir, ¿quién? El primero. El primero. El primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, Yan expresa habilidad o posibilidad. Entonces expresa habilidad o posibilidad y en español y lo traducimos como poder. Entonces entonces, examples. Gracias. Acá tenemos dos ejemplos de una debilidad dentro de posibilidad. El can se puede ocupar para todo lo que tiene que ver con las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en la básica, en algunos libros sale el can cuando aparece la unidad de los animales y dice, no sé, the bird can fly, el pájaro puede volar, el elefante puede hacer tal cosa. Ahí se empiezan a utilizar estos modos de bird y el primero de ser presentado a ustedes, en la básica, es esto. Ya habla de posibilidades. Por ejemplo, cuando les preguntaban, ya que tuvieron inglés obviamente en la básica, cuando les preguntaban, can you play the guitar, por ejemplo, can you play the piano? Puedes tú tocar el piano, puedes tú cantar, puedes tú hacer tal cosa, tiene que ver con habilidades de lo que uno puede hacer, ¿ya? Y de lo que uno no puede hacer también. Entonces lo podemos utilizar como forma positiva o negativa. Puede decir, I can speak English o I can speak. Puedo hablar inglés, como también no puedo hablar inglés, ¿ya? Posibilidades. Tiene que ver con la realidad de lo que se puede y no se puede hacer. Por ejemplo, usted está ocupado en su casa y alguien le dice que lo acompañe y usted dice, I can go with you. No puedo ir contigo porque en este momento estoy haciendo una tarea, una prueba o el acento. Por eso habla de posibilidades, de lo que se puede o no puede hacer en el mundo. ¿Ya? Esos son como a grandes rasgos para el que se utiliza ese modo alto. Habilidades y posibilidades. Segundo entonces, el could. Saludos. Derecho. Habilidades. 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 Es la forma pasada de Karen. Pero también se usa para expresar. Posibilidad. Además sirve. Para preguntar con un tono de formalidad. ¿Entre paredes y entonces particularmente hacer solicitudes? ¿A quién no se escucha? 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 ¿A quién? ¿A quién no se escucha? 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 En la próxima clase vamos a agregar dos modos al ver más y vamos a hacer ejercicios sobre esto para practicar.